Preparamos la garganta para primera sangre porque hay un montón de piqueros, tres piqueros para ser exactos molestando a todos, pero por qué no están arrancando, por qué se quedan a pelear pero ojos, se van a hallar un piquero, se van a hallar un piquero, lo quieren confirmar confirmado el piquero, dos piqueros, se fue una no perdió ningún aldeano, Tecatito haciendo, mira el micro, Tecatito Live parece que llegó el Tecatito Pro a jugar y Tecatito Live se quedó en la casa no amigo, pero como cuidas a aldeano creo que acá Seto Sombra no tiene que avisar, no tiene que tocar el timbre, tiene que dejar que el mango en él no, 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 pero la embarró acá, tenía que dejar que el mango en el aso metiera, tres, dos, uno no, por qué avisó ¿Qué pasa aldeanos y aldeanas? Yo soy el Pastor Kik y les doy la bienvenida a otro Casteando Torneos de la Comunidad Latam, esta vez 2 vs 2, premio 100 dólares, y el chat dice comienza, comienza, comienza exactamente 26 segundos de esta hermosa partida Crono ya está avanzando y podemos decir confiadamente que comenzó, comenzó, comenzó comenzó, comenzó, comenzó ARRRRRA arranca esta hermosa partida buscando las semifinales Los descalificados y Rodrigo versus no, perdón, y con Nachubi versus Los chapulines jefe, Los amigos de México Tecatito Live, Seto Sombra, da bienvenida a Cheddar y a Game Master Office, que están conmigo. ¿Cómo están, señores? Cheddar, por favor, coméntenos. Va a decir, estoy bien. Cheddar se fue. Amigo Game Master Office, ¿cómo está usted? Bien, bien. Lo que pasa es que Cheddar, lo tenemos en coordinación con los dos equipos, está yendo a ver si todo está bien, está revisando los registros, todo, así que está full. Pero muchas gracias, Pastor, por invitarme a hacer los comentarios precisos y sorprendidos a veces porque tenemos civilizaciones nuevas y algunas jugadas muy interesantes que queremos ver. Y esta es la primera vez que veo un equipo que ambos escogen la misma civilización. Me imagino que tienen ya calculado lo que van a hacer. Esto me huele a que tienen todo milimétrico. Todo milimétrico, saben exactamente y creo que ya huelo a quién van a atacar. Si están pidiendo que juegue Teca Tito Light, parece que el target es justamente Teca Tito Light. Sí, creo que ya lo están visualizando y de hecho de que tenemos una combinación interesante también por otro lado que es Ayubi y Chino. Entonces, este el Chino es una civilización difícil de manejar. Lo está usando Teca Tito, así que vamos a ver cómo va, porque del equipo de México, Seto es el que tiene más nivel en este caso, ¿no? Así que debe estar coordinando todo todos los movimientos con Teca Tito. Espera, 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 Teca Tito parece que comete el primer error garrafal de esta serie. No sacó oficial imperial. Lo primero que hay que hacer es sacar oficial imperial e ir a supervisar las vallas, porque estas vallas te van a dar 40 de orito que te van a ayudar a pasar. Creo que es el mejor... De ahí vengo, Pastor, de YouTube. Ah, tú eres gato, ¿no? Bueno, me estoy re confundiendo, estoy re flasheando, amigo. Parece que acá se equivocó Teca Tito. Tiene que tener oficial imperial, sí o sí. Bueno, como te dije yo, cuando empecé a castear, empecé a jugar con todas las civilizaciones. Me gustaba hacer las random night, que hace mucho rato no lo hacemos con los seguidores, que ponemos todo random, mapa random, zip random y ubicación random y jugamos, y eso te ayuda un montón a conocer las civilizaciones. Y sé que el chino y el legado del Kuchu Fli necesitan sí o sí su oficial imperial. Así que veamos el primer error que quizás le pueda costar la partida a los mexicanos. Posiblemente tengan alguna estrategia pensada, porque, por ejemplo, mire, el Ayubi está pasando con el ala económica, pero con la madera. Entonces, interesante, interesante planteamiento. Y el jugador chino, aunque no ha sacado el oficial imperial, creo que ha usado ese oro para tratar de pasar rápido. No sé qué están pensando hacer, pero hay que esperar a ver. ¿Cómo nos sorprende? De hecho, alguien está preguntando ¿para qué está el molino así, extrañamente? Y ojo, 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 que llega ahí el primer lancero por parte del otro humano a meterle, voy a tocarle el timbre a Tecatito Lai. Va por su oro, va por su oro. Nachovi ya pisando área chica, irá molestando el oro. Lo está molestando primeramente con el explorador y luego se va a meter con el... Mira, 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 Tecatito, cómo le hace la gran rumba. Eso sabemos que es patentado por los mexicanos, amigos. ¿Qué más te lo fez? Vamos a ver si va a perder el primer trabajador. Creo que el trabajador ahí se ha equivocado y estaba matando ovejas en vez de pegarle al caballo. No, pero buena estrategia. Le mató dos ovejitas. Vemos que Tecatito Lai parece que no es un error lo que está haciendo. No es un error lo que está haciendo. Parece que lo tiene bastante, bastante... O sea, sabe jugarte, Tecatito. Parece que es una estrategia lo que están haciendo. Es verdad, es verdad. Se me había ido. Y ya tenemos al primero oficial imperial mirando, supervisando el molino. Mira, ambos otomanos pasan con la madraza marinete doble. Creo que el otro edificio se ve poco, ¿no? El que es como un mercado que puedes guardar los burritos dentro. Sí, se ve poco, se ve poco. ¿Qué están pasando ya? Vamos a ver qué va a hacer con esa... Quizás va a haber doble TC. Vamos a ver qué va a hacer con esa madera aquí el amigo Ashubi. Zeto Somber. Mira, como le está molestando el campamento minero. Lo dejan sin oro al amigo chino. Y el chino necesita oro. Bueno, puede hacerla con la oficina imperial sacar un poquito de oro, pero como entró tarde, creo que tarde va a tener ese oro. Y recuerden que los otomanos siempre van a presionar al inicio con sus piqueros, así que esa presión era de esperarse. Posiblemente sacando una torre hubiera evitado esto, pero vamos a ver cómo sale. Mientras que la viene cómo lo molesta. Está tratando de molestarle, pero no, esa torre va a salir sí o sí y va a poder defender el oro en la lluvia. Mientras que por el otro lado tenemos cómo lo están acosando al pobre chino. No sé si se van a llevar a algún trabajador. Preparamos la garganta para primera sangre porque hay un montón de piqueros, tres piqueros para ser exactos molestando a todos. Pero por qué no están arrancando? ¿Por qué se quedan a pelear? Pero ojo, se van a hallar un piquero. Se van a hallar un piquero, lo quieren confirmar. Confirmado el piquero. Dos piqueros se fueron a... No perdió ningún aldeano. Tecatito haciendo... Mira el micro Tecatito Live parece que llegó el Tecatito Pro a jugar y Tecatito Live se quedó en la casa. No amigo, pero cómo cuídese... Uy, qué buena jugada. Pero salvo ese aldeano que puede morir. Pero clase de micro está dando acá gratis los jueves y los viernes Tecatito Pro. Pero que micro se mandó acá a Tecatito para defender a su aldeano. Nachobi pierde los tres piqueros que tenía adelantados y Nachobi ya se pasa a Zipayos. Sí, de hecho que siempre conviene pasar a Zipayos porque es una unidad más costosa y va a salir barato gratis. Va a salir de la escuela militar y dentro de un momento seguro va a sacar su segunda escuela militar. Si te cuento que Rodrigo se demoró un poquito en transicionar a Zipayo así que sacó un piquero más cuando podría haber tenido un Zipayo ya en la cancha tiene un piquero en cancha así que y mira si Rodri dos Galería tiro con arco y un cuartel. Y vemos como el chino está empezando a sacar la barbacana para darle un poco de protección a sus vallas. No está tratando de recuperar el oro eso me preocupa y ya se activó el nivel uno de la lluvia la edad de oro es cuando tienes varios edificios conectados ¿no? Sí, alrededor de la casa de la sabiduría ya tiene el nivel uno al chino no le preocupa por ahora el oro porque está supervisando no sé que está supervisando en este momento pero se supone que está no, no está supervisando nada, está recolectando pero creo que ahí se equivoca no sé si alguien me corrige pero creo que ahí se equivoca Zeto Somber ya en castillo ojo, ojo, ojo qué manera de subir de edad Zeto Somber ya en castillo si Rodrigo pone la cumbia de la agresión la cumbia de la matanza y se va adelante Dinastía Som por parte de Tecatito Pro va a ver qué está haciendo Zeto Somber que ya está en castillo estoy esperando el jugador chino ha hecho un buen mi creo estoy esperando que tenga unidades para ver cómo va a poder manejarla me imagino que va a sacar los Sugenu clásicos ahí sale el primer Sugenu llevan cinco aldeanos al oro por parte de Tecatito Pro que ya nos ha demostrado que no es Tecatito Lai el amigo es Tecatito Pro cómo juega cómo mi crea ese hombre pero qué tremenda lección nos está mandando de micro Tecatito Pro aquí en Master Office les cuento que vamos en el minuto ocho con veintisiete todos están en segunda excepto Zeto que ya comenzó el segundo tiempo mira, mira, mira acá si, pues Zeto está en tercera edad me sorprende cómo suben tan rápido los Ayubis debe ser una característica de ellos sí, dependiendo de con qué ala pases mira, mira Zeto Somber se despide de la familia de los amigos de los seres queridos y se va bastante lejos a sacar esa casa a sacar los ciervos molinos los ciervos y agresión por parte de Zeto Somber sí, está avanzando con unos cuatro gulans recuerden que los gulans son como hombres de armas pero que golpean más rápido es una unidad muy interesante y sobre todo para poder agredir ahora no sé si lleguen a raidear bien como una caballería pero de que van a aguantar flechas van a aguantar parece que Nachobi no se no contaba con que pasaran a tercera así que yo no veo las unidades de Nachobi ¿las ves tú? creo que se las está jugando por pasar a tercera veo unos y payos por ahí dando vueltas ojo 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 que Zeto ya le está metiendo mango en él así que vamos a ver que es de cintura o cabezazo por parto de Cidro Rodrigo creo que ese mango en él ya sabemos a dónde va a ir creo que sabemos cuál es el target de ese mango en él y pucha que va a doler pucha que va a doler este mango en el aso que va a meter acá Cidro Rodrigo no perdón el SUV no sé si es correcto que que Cidro Rodrigo empiece a retroceder sus unidades porque estaba a punto de atacar pero se está yendo para atrás si porque se dio cuenta que lo están de todo el rojo seguro sí Rodrigo le dijo ojo que el rojo va de ti y mira cómo aguanta ese gulán está correteado por todo un ejército creo que acá Cidro Somber no tiene que avisar no tiene que tocar el timbre tiene que dejar que el mango en él no 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 pero la embarró acá tenía que dejar que el mango en el aso metiera 3 2 1 no por qué avisó no tenía que haber avisado el mango en el aso tenía que haber tocado el timbre se hubiera mandado un montón con el explorador no con el el explorador avisó y mira no error de de Ceto Somber podía haber hecho con fuego sí 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 el mango en él del del SUV tiene esa esa característica que la puedes cambiar a arma incendiaria cayó un trabajador de Ayubi cayó un trabajador de Ayubi ojo 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 que tiene que cuidar sí o sí su mango en el aso no tiene que dejar que le destruyan el mango en él no 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 se va a meter Nacho y por la espalda ese mango en él va a caer lamentablemente dejó el mango en él ahí y no alcanzó a llegar no alcanzó a llegar nomás Tecatito Pro todavía va en camino a ayudar a Ceto Somber mientras que los 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 de Ceto Somber no perdón los 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 bueno aprovechar la el tamaño del mapa para empezar a radear de aquí por allá lamentablemente pierden el factor sorpresa acá Tecatito y Ceto Somber los chilenos que se van adelante los chilenos que empiezan a limpiar todo lo que está en la base empezaron por el mango en él obviamente lo más peligroso ven acá cipaios versus los piqueros pero los arqueros de atrás se están haciendo el trabajo los subenú están retrocediendo porque si bien son muy buenos en masa no son la masa suficiente como para poder enfrentarse a todo ese ejército otomano minuto 11 prácticamente minuto 12 de la partida 79 aldeanos para el team de los descalificados 80 aldeanos van igualados en aldeanos con los chapulines F F por qué? porque F o no? no entendía por qué el F F respeto F en el chat, los chapulines F en el chat creo que se está equivocando no, pero igual tiene una buena masa no, no se dio cuenta Tecatito Pro castigo para los aldi para los subenú, no son aldeanos son subenú, no sé por qué me confundí y no se dio cuenta, no los vio nunca lamentablemente le faltó visión ahí para Tecatito Pro y está perdiendo los subenú amigo Daniel es muy doloroso ver cómo caen los subenú porque en grupos son poderosos pero cuando los agarran así desprevenidos en pequeñas cantidades sufren bastante y me gusta también cómo está radiando Nachovi toda la partida se está molestando con esos con esos caballos que están ahí abajo y Rodrigo le toca el timbre a Ceto Somber Ceto Somber se va a defender con un Mangorel tiene que cuidar el Mangorel no puede dejarlo solo como recién casi cabezazo por parte de C.Rodrigo cabezazo, cabezazo cayó solamente un arquero podría haber sido más pero sí Rodrigo tuvo buen micro no tiene que dejar solo ese mango en él no sé qué está haciendo ahí el amigo Ceto Somber mira, mira acá ya pudo vaciar un buen de subenú esto sí es bueno esto sí es bueno esto sí es bueno pero llegan los subenú con piqueros ahorita ya se está dando una batalla de amarillo contra rojo y rosado contra verde y eso es bueno porque tienen que confiar en cada uno en su otro equipo para poder autodefenderse Nachovi ya dime, dime pasar Nachovi ya puede pasar de edad y eso podría complicar todo estamos viendo el enfrentamiento de los sipayos contra los subenú vamos a ver si pueden soportar pero cuando están en el nivel de la barbacana les conviene pelear ahí no sé si les está faltando asedio a Nachovi para poder entrar bien mira piqueros y subenú por parte de Tecatito Pro muy buena defensa muy buena táctica doble otomano no la habíamos visto creo y muy buena muy buena táctica doble otomano haciendo castigo cariñito interesante porque si los dos juegan con la misma civilización pueden irse pasando los datos hoy ya estoy haciendo esto yo también estoy haciendo esto o sea como para que se igualen y de hecho que ambos tienen ya los tres las tres escuelas militares están en juego como un espejo ambos están pasando con MedMed también mira Nachovi como sigue raideando con esos sipajis que no se quedan quietos cae un sipaji pero le quedan dos más me gustan esos magondeles incendiarios como le puedes cambiar le pones que sea fuego en gran rango o piedras en corto rango en un objetivo si hace mucho mucho más daño y lo deja los dos uno en cada uno o sea el hombre sabe lo que está haciendo Nachovi pasa edad con imperial Mehmet y podrían igualarse guerra de mangoneles podríamos ver ahora en adelante mira si Rodrigo el respeto que le tiene a esos mangoneles no se quiere ni siquiera acercar donde está Tecatito Lai mira Nachovi sigue molestándole los trabajadores abajo con los mismos sipajis que han estado de hace rato con los mismos dos sipajos que ya van a caer creo uy ya damos una batalla por el centro mira llegó Tecatito Pro a defender esos mangoneles mangoneles que quieren bajar esa torre podemos preparar garganta para la torre si Rodrigo ya en tercera faltaría Tecatito solamente para que pase a tercera a ver que tiene Tecatito en este momento bastante bastante lejos no está ni cerca de pasar Tecatito nadie está sacando comercio minuto 15 con 57 de la partida y nadie tiene comercio amigo Game Master Office es que sacar comercio es muy importante en estos mapas grandes y cuando te vas a late pero también te gana el timing o sea tienes que hacer mira 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 el micro que tiene Tecatito Pro pero tremendo micro de Tecatito como defendió uy acá el Zipayo lo tiene complicado el Zipagi lo tiene o sea el Zipayo el Otomaro lo tiene complicado cabezazo por parte de Nachobi un cuarto de su ejército cae tiene que cuidar muy bien pero muy bien esos mangoneles no los puedes poner lo va a encerrar tiene por atrás también no mira yo pensé que si Rodrigo le caía por atrás a esos mangoneles mangoneles para pero que manera estos mangoneles son una pesadilla para ambos pesadilla para ambos creo que acá se está equivocando no puede dejar los mangoneles solo porque si Rodrigo puede caer por la espalda que de hecho está sellando ahí por atrás no si Rodrigo le está cortando toda la línea de army esto lo hemos visto mucho en 2 vs 2 como uno se encarga como uno se encarga de que no pase el army del otro y prácticamente dejan 1 vs 1 adelante pero si Rodrigo debería ya presionar junto con el ejército de Nachobi para poder ya borrar llegó por la espalda y los subenú que todavía están en segunda un mangonel un mangonel un mangonel si Rodrigo se acaba de comer doble cabezazo prácticamente toda su infantería se fue a venir a las duchas esos mangoneles que fuertes estos mangoneles pero aún así han logrado vencer a los UB y ahora se viene el contraataque seguro creo que la UB no tiene nada creo que la UB no tiene nada creo que la UB no tiene nada el AYUB no tiene nada Tecatito es que está complicado Tecatito está complicado en cuanto a recursos vamos a ver que ha investigado Tecatito no ha investigado muy bien la madera no ha investigado la comida no ha investigado el oro pero Tecatito está re complicado lo que es economía no ha investigado ninguna mejora económica y eso podría ser la diferencia del partido si si le está faltando ahí un poco de manejo de las evoluciones la UB vamos a ver si se empieza a recuperar pero ha perdido bastantes unidades y recuerden que esos mangoneles aunque son poderosos igual son costosos y se ha perdido dos mangoneles y está sacando en su base un tercero de hecho ha perdido tres mangoneles tres mangoneles uy peor todavía el chino ya está maceando el chino está maceando los sugenú y se va a volver una fuerza imparable si no tiene mejoras económicas la va a pasar bastante mal el chino está en segunda todavía aunque tenga una masa un buen mangonel porque recordemos que los dos pasaron con Mehmet y los dos tienen mangoneles o no exacto no espingarda mira que lindo que lindo el trabajo en equipo Nachovi mientras Nachovi saca mangoneles si Rodri cambia espingardas para poder desnipear que lindo el trabajo de equipo señoras y señores peligrosamente Tecatito Pro deja su aldea atrás y va a defender a Zeto Sommer inteligentemente porque Zeto en este momento no tiene Sele Colosi Rodri amigo Sele Colosi Rodri lamentablemente llega tocando el timbre no tenía que haber tocado el timbre no tenía que haber atacado creo que la partida la tuvo Zeto Zeto la tuvo cuando tocó el timbre y avisó con el explorador que llegó si hubiera mantido ese mangonelazo y matado a esos seis aldeanos en el oro creo que ese trabajador perdón el explorador fue el que avisó el explorador tocó el timbre del otro lado mangonelazo recordemos que el mangonel lo que hace es envía una piedra predictiva o sea hacia dónde se está moviendo la unidad por lo tanto la caballería es bastante fácil de hacerle el quiebre de cintura y se va por el mangonel no pensé que iría por el mangonel la infantería no es tan fácil de hacerle ese quiebre de cintura al mangonel Tecatito tiene que defender ese mangonel y empezar a avanzar para repeler a si Rodrigo aunque Nachovi está atacando por el otro lado Nachovi está atacando la herrería por la parte de arriba así que está complicado están atacando por los dos lados Nachovi de hecho le está cerrando en la cara Nachovi le está cerrando en la cara al amigo es verdad está cerrando todo el mapa con piedra incluso llegar a los mangoneles de ambos de Nachovi y si Rodrigo vamos a ver cómo se comporta esta partida Tecatito Castillos por fin Tecatito pisa Castillos pero no tiene mejora económica no tiene vamos Chile dice acá Lobito cierto Lobito vamos Chile vamos Chile cabezazo por parte de Tecatito Pro prácticamente el 70% de su army queda tocadísimo lo pueden confirmar en cualquier momento Chile se va adelante Nachovi ya castigando las casitas México está aguantando 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 pero estos mangoneles podrían hacer la diferencia del partido ¿dónde está Sir Rodri? ¿qué está haciendo Sir Rodri? Sir Rodri está haciendo un ritual bastante raro a alguien le están rezando ha reagrupado su ejército porque ya no tenía como entrar por un lado que ha decidido mejor juntarse con Nachovi para poder entrar si Rodri pasó imperial y se pasó con la torre esta bull GG 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 lamentablemente esto es GG lo firmo ahora minuto 21 con 24 el poderío otomano en acción esto es el poderío otomano en acción señores y señores guardemos silencio y observemos ha sido una un enfrentamiento bastante fuerte y de venida ¿no? pero creo que ahí había unos momentos en el cual ya pudieron contrarrestar el ataque de la UB y del chino y empezaron a darle vuelta a la partida con esos test mangoneles creo que ya está bastante difícil para para el equipo de México no pero no yo vi que troll prácticamente le cerró la cara a Tecatito Pro Tecatito Pro no puede avanzar no pero esto creen que eso es falta de respeto señores y señores poderío otomano perdón solo está cerrando el mapa lo que tiene que hacer el rojo más bien es ir a ayudar a la UB pero son usted es lobito usted es lobito quizás le dije si Rodrigo pero me refería a lobito usted es lobito yo sé que sí mira los las espingardas de Zeto Somber que se quieren adelante como conozco a mis ovejas amigo como conozco a mis ovejas podrío otomano que ya se cuela por la espalda le empiezan a matar aldeanos a Zeto Somber Zeto Somber está complicado difícil muy difícil 1 a 0 por parte de los ondas descalificados Zeto Somber tira el GG Chile se pone 1 arriba directo a la semifinal bastante emocionante la partida yo pensé que estaba ganando Zeto Somber junto con su amigo el chino pero de la nada empezaron a darle la vuelta a la partida y eso es lo interesante lo bueno de estas partidas que puede ser para cualquier que pasa aldeanos y aldeanas yo soy el Pastor Geek les doy la bienvenida a otro casteando torneos de la comunidad Latam 2 versus 2 100 dólares en premios estamos en eliminatorias rumbo a las semifinales Crono ya está avanzando Ero Glass dice ahí en el chat comenzó comenzó exactamente 27 segundos esta hermosa partida y podemos decir confiadamente que comenzó 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 arranca esta hermosa partida empate o definición la bienvenida a Game Master Office que está hoy día conmigo y Chedda que anda por ahí señores que tal como están todos estamos acá apoyando con los comentarios más atinados y sorprendentes hasta yo me sorprendo de algunas civilizaciones y jugadas que podemos ver Chedda anda por ahí o no Chedda no anda por ahí que no tengo el Discord a mano en este momento buenas buenas ¿qué pasa? mira Chedda un aplauso para Chedda que ha estado como admin de este torneo todo el rato validando a los jugadores viendo su elo revisando las zip y los mapas que no haya ningún problema para que nosotros solamente podamos podamos castear toma mate ahora pastor hace rato tomo mate ah Facúgula ¿cómo estás señor? mira Facúgula reconociendo el matero señor así que cuénteme Game Master Office con qué van los jugadores vamos a empezar por acá creo que escucho un sonido como pitido pero deben ser mis audífonos en la parte superior tenemos al jugador Tecatito que está jugando con Deli ya está con sus trabajadores en el oro para poder pasar de ad y en las vallas y tenemos también que está jugando junto con junto con los el legado que de hecho que vamos a ver sus famosos subenubles exactamente al frente tenemos a la gente Zeto Somber porque tú nombraste a los chilenos ¿no? y Zeto Somber y Tecatito no, tú ya nombraste a Tecatito tengo un enredo a quién nombraste a quién no nombraste pero me llama la atención que si Rodrigo haya ido con los HV y está levantando la casa la sabiduría vamos a ver cuál es la apertura que va a ser la HV recordemos que la HV es una variante de los abácidas por lo tanto tiene un solo edificio distintivo junto con el centro urbano obviamente donde ahí se investiga todo y dependiendo de qué está investigando es para dónde quiere llevar la partida me llama la atención este mapa han aparecido bien separado a los jugadores ¿no? sí, sí, sí mira ambos que están jugando con el legado del Sushi que en estos momentos son Zeto y Nachovi hicieron bien la apertura porque reciente Tecatito Pro hizo algo diferente bueno Striggy Pie ¿cómo estás señor? todo bien gracias a Dios rumbo a los 100 dólares estas son las eliminatorias próximo fin de semana ya tenemos las semifinales tenemos clasificado en este momento a los amigos de Judas que es Mr. Jace y Falcon Fortune a los colombianos Gerardicus y Revit de Inquisitor y me falta alguien más que serían el equipo de de Ufgar y Tocorita que no me acuerdo cómo se llaman alguien me ayuda cómo se llama ese equipo los AFK los AFK exactamente ya están esperando la semifinal 100 dólares en este torneo organizado por ILT Imperio Latam minuto 3 con 19 de la partida vamos a ver exactamente qué está haciendo el Deli metió las investigaciones muy pero muy bien muy pero muy bien recordemos que el anterior se olvidaba de las investigaciones no sé por qué no hicieron las investigaciones y ya está levantando torre de la victoria amigo y por otro lado tenemos al legado que ya está sacando su jardín de la meditación una estructura muy buena que depende también dónde lo pones para ver qué tipo de recursos te va a dar en este caso para el jugador Nachobi va a poder obtener comida por las vallas oro y madera y el jugador sí y Zeta va a poder obtener madera piedra y más piedra no sé si sea bien poner ese edificio ahí pero debe tener ya pensada la jugada creo que era un poquito más adelante no sé quién para juzgar pero que quizás Zeta hubiera quizás no le cabía porque acá tenía vallas tenía oro y recordemos que los jardines de meditación pierden la paz es que algún enemigo pasa cerca entonces complicado tenerlo tan lejos de la base complicado pero solamente tiene madera claro pero puede ser y piedra las vallas que tiene atrás con el oro las vallas que tiene atrás con el oro ¿a quién estáis viendo? ah, ya acá arriba podría haber sido ahí quizás cerrar por ahí para que no nos vayan a no le quiten la paz podría haber sido por ahí es raro madera y piedra para el segundo eso puede ser también que la ha puesto en un lugar como que para que no sea difícil que lo molesten como que escondiéndolo mira, y acá el amigo Guatita dice madera y piedra justamente para el segundo TC claro y justo está sacando piedra justo Zeta Sombra está sacando piedra va a ir directo a un segundo TC a la económica para sí, Rodrigo creo que ya le llegaron cuatro aldeanos de regalo como envueltos en navidad buena huevito buen pastor buen torneo saludos bro amigos saludos respeto amigos gracias por andarte por acá gracias por pasar a saludar tiene dos aldeanos parados revisando el tiktok del pastor geek el amigo acá no está haciendo absolutamente nada con esos aldeanos el amigo si Rodrigo estoy esperando ver ya en un momento los incursores gas y del del aunque parece que no perdón amigo me estaba contando algo sí quería ver los incursores gas y del del pero veo que está sacando una galería de tiro del arco así que hay mi escuadra no sé cómo estará pensando hacer la jugada amigos este torneo de duos mucho mejor este torneo de duos 2 vs 2 ya llevamos harto rato con este torneo o sea me refiero que ayer empezó pero harto rato con las inscripciones 100 dólares en premio amigos 100 dólares en premio ya tenemos a 3 equipos que están esperando la semifinal el que gana acá esta llave pasa la semifinal aquí es la noche 10 y 32 en canarias y 11 y 32 en el resto todavía no tenemos agresiones parece que están jugando a late en la otra partida desde el primer momento ya estaban saliendo los piqueros de la toma no van a atacar pero acá sí tenemos una partida que va a extenderse un poco ambos están juntando sus recursos y muy probable que estén sacando ya sacaron dos tc más bien exactamente minuto 6 con 33 de la partida y los equipos solamente se miran feo solamente se miran feo se observan se analizan te pienso te pienso dicen cada uno pero todavía no hay ninguna agresión parece que ya 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 tecatito y set of hombres se van adelante si el equipo de los chilenos va a ir a tercera mira mira esa doble tc por parte de Nachovi y justamente los chilenos se van a tercera está pasando con almacén perdón ala de la cultura avance construye un ala para avanzar a la siguiente edad con un 40% menos de tiempo y te cuesta 500 recursos menos así que ya está pasando tercera faz castle por parte de si rodrigo usted solamente quiere ver a los camellos lanzaflechas o a los camellos melea amigo quiero ver una unidad que se me hace muy curiosa creo que el action fire es dos sacó también una unidad así los ratas creo que le decían ojo cariñito confirmación por parte de Nachovi Nachovi se lleva a la casa y directamente fichados dos eran arqueros cierto arqueros arqueros de catito pro de catito tiene que retroceder sabe que por ahí ya no es la agresión sabe que por ahí está bastante bastante mira regrupó su army no sigue avanzando 7 con 45 tenemos a catito pro en segunda seto somber en segunda Nachovi en segunda y ya pisó a tercera pasó a segunda a segundo tiempo si rodrigo justo que si rodrigo es el que más rápido avanzado pero recuerden que es porque los ayubis tienen esa habilidad de avanzar con menos costo así que si o si los vamos a ver rápido en tercera mira acá Facubula está preguntando qué rangos son cada uno la gracia de este torneo 2x2 es que si o si si o si el promedio del equipo tiene que ser 1300 para abajo de elo uno versus uno eso obliga que si eres muy alto elo tengas que jugar con uno de bajo que en este caso es el amigo seto somber seto somber es el rosado que es conqueror y está jugando con un oro 2 y al frente está jugando con un platino 1 y un platino 2 entonces es lindo lindas estrategias porque acá pueden ir a snipear directamente al orito 2 y después enfrentarse con el conqueror o ir por el conqueror y quedarse con el orito 2 no sé recién ganaron los chilenos partida bastante 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 pareja donde acá tecatito like lo bautizamos como tecatito pro porque el amigo pegó un micro o no amigo Game Master Office muy buena jugada con los mismos trabajadores ha podido eliminar a piqueros tres llegaron sorprendente llegaron tres piqueros piqueros de Nachovi y el amigo apuro apuro aldeano inmigrando los que están ya lastimados los tiró atrás y mató tres tres aldeanos el amigo mira mira ya tenemos el primer lancero camello ojo 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 primer trabajador donde 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 de que tecatito tecatito ha perdido el trabajador preparamos la garganta y primera sangre Nachovi se lleva primer aldeano a su cuenta de ahorro a su cuenta corriente primer aldeano primer aldeano caído para ti el catito pro ya vemos ya a quien van a estar castigando desde un principio creo que hasta la oveja perdió dos trabajadores y una oveja eso es que los suben no son muy fuertes vamos a ver como va a corresponder el ceto somber para llorarte catito o lo va a dejar aún ahí defendiéndose porque necesitan un ariete para poder entrar así disparando flechitas contra edificios no va a ser de mucho que digamos algo sonó algo sonó si Rodrigo hizo algo o levantó un ah levantó mezquita eso sonó eso sonó vamos a ver quien está próximo a pasar a tercera bueno ya pasó a tercera ceto somber no había fijado ese detalle mientras explicaba cosas acá si Rodrigo está si Rodrigo está bastante cómodo en la partida está bastante cómodo puede puede seguir avanzando y sacando masiando army nadie lo está molestando creo que es trabajo de ceto somber molestar a si Rodrigo pero no lo está haciendo parece que ceto está yéndose a a recontraleida porque ahorita está buscando las ah no no el que está buscando las reliquias es si Rodrigo y si Rodrigo ya le quitó la paz al jardín de meditación de ceto ojo si si ahí tenemos un problema porque recuerden que estos edificios tienen que estar contra tranquilos para que den todo su beneficio pero con esto saca los lanceros a camello ya no va a poder hacer eso bajó abruptamente la producción de de piedra ojo ojo los pilló cariñito y castigo por parte de ceto somber no cayó no cayó ese lancero a camello lo cuidó bastante bastante bien se dio cuenta tocaron el timbre lamentablemente tocaron el timbre tendrían que haber agredido hacer la gran rumba no sé si el rumbero está por ahí pero rumbero en todos los torneos y castigos sale a colación con la gran rumba mire el Nachovi tiene 28 sugenus si y eso es una fuerza militar bastante considerable y ahorita en este momento se está dando la batalla de Nachovi contra Tecatito y ceto somber contra si no trigo Tecatito creo que necesitaba más army para irse adelante como me crea como hace ese hit and run el amigo Nachovi Nachovi uff se fue con piqueros adelante los dejó no sé por qué dejó a los piqueros abandonados y 40 sugen ya es casi imparable lo que está haciendo mira se está tratando de cerrar cariñito cariñito por parte de Nachovi no lo dejó cerrar mira creo que lo tiene bastante complicado acá Tecatito Pro y abajo también se está dando una batalla el ceto está empezando a atacar a si Rodrigo mira 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 como le castigas para quitarle las reliquias si Rodrigo deja la batalla atrás y se va adelante quiere molestarle nuevamente los jardines de meditación sabe que se le molesta ahí le va a hacer un gran daño doble doble y bueno la reliquia uy también murió que buena jugada fue a sacar la reliquia para poder evitar el ataque pero lo rodearon y ya no pudo escapar era doble pastor pastor están moviéndose las tropas de Nachovi para poder ayudar a si Rodrigo si está llegando acá Nachovi pero dejó gran parte arriba pero como tiene tanto Nachovi que alguien me explique este legado del Cucho Flick como tiene tanto no nos explicamos si Rodrigo podría pasar a cuarta si Rodrigo directamente a cuarta ojo 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 si Rodrigo directamente a cuarta y esto se pone re complicado para los para los mexicanos Nachovi tiene 43 sugenú y tiene tantos que los ha partido mandó un grupo abajo y otro grupo lo dejó arriba no sé cómo yo particularmente no sabría cómo enfrentar a tal poderío militar ahí viene la respuesta panales de escambre de abejas panales de abejas por parte del amigo Conqueror de Ceto Somber bueno de Imperio Latam solamente el que es del clan de nosotros es Ceto Somber Nachovi y si Rodrigo tienen su propio clan que se llama Nachilgo Rodrovi algo así y tienen un torneo así que atento a la info porque vamos a estar poniendo nuestro discord y en todos nuestros canales de Imperio Latam un torneo que están haciendo la gente de Cirodri con Nachovi y junto a si me escapa alguien más Nachovi, Cirodri Lobito Lobito que anda por ahí creo mira que que fuerte son estos este sugenú que solo con sugenú se baja edificios si esa torre va a caer y 3, 2, 1 ha caído una torre cayó la torre cayó la torre de Ceto Somber Ceto Somber la está pasando bastante bastante mal no ha metido mejoras de la herrería ojo mira parece que se ponen de acuerdo y saben que al que hay que molestar es a Tecatito y acá si Rodrigo ya si Rodrigo no había pasado a cuarta ah si si está pasando a cuarta está a punto de pisar cuarta sea por los aldeanos que están en Bahía de Tecatito amigo Game Master Office si estoy viendo el panal de abejas ya está haciendo su trabajo y está espantando a todos vamos a ver si logran salvarnos aunque está bajando Tecatito a ayudar abajo mira arriba Tecatito no se ha dado cuenta pero todos sus aldeanos que están en Bahía están cayendo Tecatito no se ha dado cuenta está recibiendo cariñitos por parte de si Rodrigo y la hizo bastante bien creo que esto podría definir la partida no se ha dado cuenta ha perdido mínimo 10 aldeanos no amigo Tecatito no se da cuenta 20 aldeanos menos 20 aldeanos menos vamos a ver con cuántos aldeanos quedó con 27 aldeanos solamente Tecatito ¿quién? Tecatito Tecatito con 28 aldeanos uno no Tecatito pero parece que se va ah si Rodrigo lo ha atacado con si si lo atacó para arriba no me dio cuenta de eso si eso te estaba diciendo abajo como va la pelea abajo estaba viendo la pelea de abajo de los como Tecatito y Zeto Somber interesante yo creo que esto bueno a los cabros están dando cara los chilenos dando cara creo que esto se lo tenían más que más que más que más que más que exclamación no exclamación lo tenían más que ensayado los amigos mira porque Nacho todavía sigue en segundo lo único que ha hecho es spamear Sudenu lo único que ha hecho es spamear Sudenu se la sabían de memoria mientras que ojo si Rodrigo se fue a cuarta ojo tiene claro esa manera de jugar de caballo y arquero aunque acá no he visto caballo y arquero acá solo he visto arquero camello pero también es caballería pesada el lancero camello es caballería pesada así que a eso a eso apostó si Rodrigo desde el minuto desde que pasó pasó a tercero el fast cattle empezó a sacar al lancero camello que sería la caballería pesada pero que cariñito a la pasada se metió Zeto Somber o Aldeanos de de si Rodrigo lamentablemente van a caer esos enjambres de abejas y acá se pone complicada la jugada de si Rodrigo son muy buenas sigue raideando como en la otra partida se mete por acá por allá por atrás amigo Tecatito prácticamente eliminado si es una lástima que un Tecatito con solamente dos aldeanos y tres militares no Zeto Somber se ha rendido y tenemos a los chilenos en semifinal los descalificados la gente que había sido eliminada del torneo cuatro veces se va directamente a la semifinal el próximo fin de semana se enfrentan de tú a tú guapeando ¿quién ganó recién? no me acuerdo pero ha sido un gran enfrentamiento este y de hecho que el este el los chugenú del legado les están dando la victoria a casi todos los que juegan con ellos si este equipo los chilenos se enfrentan a Mr. Jace y al con de la bendición a Falcon Fortuna a por la y a la a la